Chile edita un primer libro de fotografías que quizás ustedes conocen, que se llama Bolivia 1928, lo edita en París, y lo interesante de esta foto es que es la relojería Buc, supongo que es ahí al lado de la catedral, ¿no?, de la paz, de la plaza, ¿qué es San Francisco? Murillo. Murillo, perdón. Y a la derecha se ve la propaganda para el libro de Gertzman, ¿no? No lo puedo leer bien, pero ve off Bolivia, ¿no? Está haciendo propaganda, es un amigo de él, un amigo alemán, está haciendo propaganda para su primer libro. Después Gertzman vuelve en el 36 a Bolivia y saca otra vez Potosí, Boruro, Machacamarca y Pulacayo. En este entonces, todas estas minas, incluyendo las que alguna vez fueron de Sux, habían pasado a Hochi. Y Hochi sí, aparece en las fotos de Gertzman, ¿no? Lo reconocen ahí con el bigote en el segundo, en la segunda fila, este es Hochi. Entonces sabemos sí que hubo contacto entre Gertzman y Hochi, porque cuando aparecen en las fotos, también aparecen de Jalazorzano y David Toro y Peñaranta, ¿no? Que eso fue interesante para nosotros, porque gracias a estas fotos pudimos fechar la estadía de Gertzman, la segunda estadía. Solo las fotos del 25 tenían leyendas manuscritas en las fotos, la del 36 venían en álbum, esta es una página del álbum, pero ya es una página del libro, ¿no? Solo eso es la página del álbum y abajo las leyendas ya son nuestras, ¿no? Bueno, después, bueno, Gertzman fue el de a Chile, no sé, nada, perdón, bueno. Gertzman, digo yo porque soy con mi colega Jorge Pávez, unos seis colegas bolivianos, bueno, sí bolivianos de hecho, a ayudarnos a interpretar estas fotografías. Entonces rápidamente les voy a comentar el contenido del libro antes de pasar a lo que he hecho personalmente. Bueno, una parte que ha hecho mi colega Jorge Pávez fue hacer una especie de antropología de la imagen y plantearse cómo Gertzman fotografiaba en comparación con el tipo de fotografía que se hacía en la época, ¿no? Y una de las cosas que sí tiene Gertzman, se van a dar cuenta, es que ha jugado de manera muy documental con la realidad. Si no han hecho muchas poses, han hecho fotos muy naturalistas y en contraste, en el artículo de Jorge, él pone lo que se hacía unos diez años antes, que es la misión de Crequimón Fog, cuando se hacía fotografía del mundo indígena, ¿no? Era mucho más una fotografía basada en encontrar tipos raciales, ¿no? Ahí se ve la misma persona desnuda, inclusive se ve con la, no sé cómo se llama, pero el metro para medir las razas, ¿no? Numerizar la cultura. O también tipos folclóricos, ¿no? El cargador de agua, etc. Eso van a ver que es muy diferente de lo que hace Gertzman. Después tenemos un artículo también que resitúa o reubica la obra de Gertzman en la tecnología fotográfica, porque al mismo tiempo que la minería se estaba desarrollando técnicamente muy rápidamente, lo mismo pasaba en la fotografía, con alumbrados, con tiempo de pose menor, que también permitía a Gertzman hacer fotos, digamos, etnográficas. Y entonces es un texto de Pedro Querejasu, que es historiador del arte, que muestra justamente que reubica en la tecnología y también en los estilos de la época, ¿no? Comparando justamente con Gismondi, que fue el fotógrafo de Patiño. A la izquierda se ve Gertzman en su laboratorio. Él tenía un laboratorio al parecer muy liviano que podía ir trasladando, quizás inclusive en los mismos centros mineros al parecer sacaba foto y enseguida las imprimía. Y también lo que ha hecho Pedro Querejasu es mostrar el impacto de Gertzman en el arte, inclusive en el arte moderno, con varias obras. Esto he sacado solamente una de Gastón Ugande, que retoma parte de la obra de Gertzman. Ahí está elaborado este cuadro en base a una fotografía de Gertzman, que es el personaje central. Bueno, después tenemos un artículo sobre la participación de Gertzman a la expedición en búsqueda del tesoro de Sacambaya, que es un tesoro mítico de los jesuitas, que los jesuitas hubieran enterrado en algún lado entre La Paz y Cochalomba, antes de salir de Bolivia, y Gertzman, es él en la foto, era muy amigo del organizador de esta expedición, que se llamaba Sanders, y Sanders probablemente le pidió, este desde 1928, le pidió registrar fotográficamente todo el sitio para buscar el tesoro, porque se consideraba que los metales impresionaban las placas fotográficas, y gracias al trabajo de Gertzman se va a poder encontrar el lugar donde estaba. Este artículo fue escrito por Pablo Gisberg, quizás va a venir a explicarnos un poco más. Solamente quería comentaros por qué hemos puesto este ahí, no solamente porque Gertzman participa de esta expedición y nos deja las fotos, sino lo que es interesante es que usaron tecnología minera para buscar el tesoro, y que al final es el mismo imaginario de los yacimientos, de los tesorros escondidos, que mueve también a muchos extranjeros al llegar a Bolivia en esta época. ¿No?